El primer tribunal colegiado en materia administrativa en el Estado de México ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medioambiente. La demanda fue interpuesta por el empresario Juan Ramón Morera Mitre, director de la empresa textilera Novalan, con el argumento de que la ejecución del aeropuerto de Santa Lucía se materializó sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental. La medida prevalecerá hasta que el juez de distrito resuelva sobre la suspensión definitiva y si la concede, esta permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el amparo.